Voy a leer un extracto del puente de Circe Maia, Montevideo, 1932. A esta mujer la despierta un llanto, se levanta medio dormida. Prepara una leche en silencio cortada por pequeños ruidos de cocina. Mira cómo envuelve su tiempo y en él está viva. Sus horas, fuertemente tramadas, están hechas de fibras resistentes, como cosas reales, pan, avena, ropa lavada, lana tejida. Cada hora germina a otras horas, y todas son peldañas que ellas suben y resuenan. Sale y entra y se mueve y su hacerla ilumina. En múltiples paseos a un lugar desconocido. Antología poética. 1958-2014. Hola, me llamo Angélica Morales y soy poeta. Voy a leer un poema de la poeta uruguaya y la Vitale. Se llama Fortuna. Fortuna. Por años, disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada. No entrar o sí en iglesias. Leer, oír la música querida. Ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio. Medida en cabras. Sufrir gobierno de parientes o legal lapidación. No desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer. Ni más ni menos. Como Margarita en el teatro no tenía tiempo para charlar, pronto me invitó a ir a comer a su casa. Después íbamos a dar un paseo por el retiro y, si no había ensayo, con el coche hasta la sierra, a ver y pisar nieve. Hablábamos de todo y todo lo comentábamos. En invierno, a las cuatro y media o las cinco, volvíamos a Madrid. A veces me quedaba en el ensayo hasta la hora de la función, en que me iba mi querido liceo. Hice figurines para varias de sus obras, en las que el escenógrafo era Sigfrido Burman, con el que estaba muy sintonizada, para la colaboración de sus decorados y mis trajes. Un día tuve el encuentro sensacional de conocer a Federico García Lorca. También nos unió el chispazo de la amistad. Nos íbamos a un café de la calle de la visitación a charlar y charlar y charlar. Muchas veces que yo estaba comiendo en casa de Margarita, sonaba el teléfono y la muchacha decía, No entendí bien. Algo así como filipuncio, estratogen de zuzuleto. Margarita me decía, Ve al teléfono que es Federico y dile que venga a tomar café. Y Federico llegaba al minuto, como si hubiese llamado desde la portería. Empezaron los ensayos de Yerma. Era maravilloso. Ver cómo iba tomando cuerpo la obra leída por Federico. Cada día un acierto nuevo. Era una creación continuada. Creo que no hay placer mayor en la vida como el trabajo teatral. La fantasía hecha realidad para transmitirla al público, viviéndola desde la escena. Leyemos de Chonacos Cujuela a Lueca. Habida de una moceta en un lugar do se montano de Huesca en la primera meta do siglo XX. Imos a leyer unos troces que charran da dura vida da muller, de mai, de mai de casa e tamén das fillas, das crietas. En primeras, como se masaba pafer o pan. Aos dos o tres días de cerner, masabanos. Mama, por a mañana, se cargaba una canasta de masa en a cabeza y sobeba de un tirón tal lugar, sin descargase por o camino, porque no podeba cargase sola. Al llegar tal forno, la duñaban a bachar a canasta y estaba a sabelo de ratos sin poder mover o cuello de tan endoloriu. Antes dos ocho años, con a cascara en oculo, como hiciba Mama, nos afirmaban a treballar fuera de casa pa no tener que mantenernos, ganando tres duros al año. Me acuerdo que una vez que estaban unila en una casa pa ir a pagentar a craba, a doyar a coger a cosecha y cero que se presentaba. A dueña da casa que estaba y era una secremia. No tenaba más de ocho años y treballaba como si en tuviese veinte. A pobre criatura estaba flaca y arguellada de poco comer y tanto espoliar. Solo le faltaba que, al ser tan poqueta cosa, a craba, con más fuerza que un buey, la arrastraba y se la llevaba como si fuese una palla. Verso Dulce María Loinaz 1902-1997 Cheché, muchacha que hace flores artificiales. Este es el título del verso. Cheché es delgada y ágil y va entrada en el otoño. Tiene los ojos mansos y la boca sin besos. Yo la he reconocido en la paz de una tarde, como el hada y amustia de mi libro de cuentos. Cheché es maravillosa y cordial. Vuela sin alas por calles y talleres. En invierno, hace brotar claveles y rosas y azucenas, con un poco de goma y unas varas de lienzo. Esta Cheché hace flores artificiales. Ella es la abastecedora de escuelas y conventos. La primavera la hace florecer como a tierra virgen y la deshoja y la sacude en pétalos. Ella tiene la altura de los lirios pascuales en sus manos y tiene que pasar por sus dedos la misma corona para la niña de primera comunión enviada desde el cielo. Cheché no llora nunca, no necesita cantos en su trabajo largo, silencioso, ligero. Es seria sin ser agria, es sutil sin ser tosca, es tierna sin blandura y es buena sin saberlo. Yo no sé de árbol fuerte más fuerte que su alma, ni de violeta humilde comparable a su gesto, ni de ojos de niño más puros que sus ojos, ni de música grata aún más que su silencio. Ella es la primavera menor, la segadora, la segadora de prados irreales, de jardines inciertos. Ella es como el rosal vivo, como un rosal. Cuando ya hasta las flores su aroma van perdiendo, yo he encontrado en las flores de Cheché la fragancia de los antiguos mayos, de los cerrados huertos. Más que un clavel me huele a clavel su inocente clavel de trapo y más que otras tierras yo creo que serviría para sembrar una esperanza, la poca tierra humilde y noble de su pecho. La Varela, Lima, 1926-2009 de Canto Villano, 1972-1978 Currículum vitae Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores sino ladridos de perros y que tu sombra, tu propia sombra fue tu única y desleal competidora. en Poesía escogida 1949-1991 Barcelona Ícara 1993 p. 73 Cesto de Rosalía de Castro Es el prólogo de su obra La hija del mar Antes de escribir la primera página de mi libro permítase a la mujer disculparse de lo que para muchos será un pecado inmenso e indigno de perdón, una falta que es preciso que se sincere. Bien pudiera en verdad citar aquí algunos textos de hombres célebres que, como el profundo Malebranche y nuestro sabio y venerado Feijó, sostuvieron que la mujer era apta para el estudio de las ciencias, las artes y de la literatura. Posible me sería añadir que mujeres como Madame Roland, cuyo genio fomentó y dirigió la revolución francesa en sus días de gloria, Madame Estahel, tan gran política como filósofa y poeta, Rosa Bonheur, la pintora de paisajes sin igual hasta ahora, John Sand, la novelista profunda, la que está llamada a compartir la gloria de Balzac y de Walter Scott, Santa Teresa de Jesús, ese espíritu ardiente cuya mirada penetró en los más intrincados laberintos de la teología mística, Safo, Catalina de Rusia, Juana de Arco, María Teresa y tantas otras cuyos nombres la historia no mucho más imparcial que los hombres registra en sus páginas protestaron eternamente contra la vulgar idea de que la mujer sólo sirve para las labores domésticas y que aquella que, obedeciendo tal vez a una fuerza irresistible, se aparta de esa vida pacífica y se lanza a las revueltas o ondas de los tumultos del mundo, es una mujer digna de secración general. No quiero decir que no, porque quizá la que esto escribe es de la misma opinión. Pasados aquellos tiempos en que se discutía formalmente si la mujer tenía alma y si podía pensar, se nos permite ya optar a la corona de la inmortalidad y se nos dice y se nos hace el regalo de creer que podemos escribir algunos libros porque hoy, nuevos Lázaros, hemos recogido estas migajas de libertad al pie de la mesa del rico que se llama siglo XIX. Yo pudiera muy bien decir aquí cuál fue el móvil que me obligó a publicar versos condenados desde el momento de nacer a la oscuridad a que voluntariamente los condena la persona que sólo los escribía para aliviar sus penas reales o imaginarias, pero no para que sobre ellos cayese la mirada de otro que no fuese su autora. No es este, sin embargo, el lugar oportuno de hacer semejantes revelaciones. Al público le importaría muy poco el saberlo y por eso las cayó. Pero como el objeto de este prólogo es sincerarme de mi atrevimiento al publicar este libro, diré, aunque es harto sabido de todos, que, dado el primer paso, los demás son hijos de él, porque esta senda de perdición se recorre muy pronto. Publicados mis primeros versos, la aparición de este libro era forzosa casi. La vanidad, ese pecado de la mujer, de que ciertamente no está muy exento el hombre, no entra aquí para nada. Un libro más en el gran mar de las publicaciones actuales es como una gota de agua en el océano. El que tenga paciencia para llegar hasta el fin, el que haya seguido página por página este relato, concebido en un momento de tristeza y escrito al azar, sin tino y sin pretensiones de ninguna clase, arrójelo lejos de sí y olvide, entre otras cosas, que su autor es una mujer. Porque todavía no le es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. Al día siguiente, en casa de mis señores, rompí un vaso y me lo hicieron pagar como nuevo, aunque estaba ya un poco resquebrajado. Cuando llegué al piso, cargada por las arvejas, cansada a más no poder, tuve que pararme que todo delante de las balanzas dibujadas en la pared, que era el sitio en que se me acababa el aliento cuando estaba cansada. Le pegué un par de cachetes al niño sin razón y lloró. Y la niña, cuando le vio llorar, también se puso a llorar. Y ya éramos tres, porque yo también me puse a llorar. Y las palomas surreaban y cuando llegó el quimét nos encontró con la cara chorreando lágrimas y dijo que sólo le faltaba eso. Calle usted, déjeme de notabilidades. Feita es listísima, demasiado lo sé. Cuando discurre, discurre mejor que nadie, pero no está en caja. Es así que me da la guerra. Las otras tienen sus adoradores, como es natural que los tenga a su edad una muchacha. Se despepitan por galas, por diversiones, por lo que alborota a todas las chicas del mundo. Están dentro dentro de su edad, dentro de su sexo, se ajustan a las leyes de la sociedad y la naturaleza. Feita, con dolor lo declaro, es un monstruo, un fenómeno aflictivo y ridículo. Y si Dios no lo remedia, ha hecho cuanto cabe para salir de su esfera y del lugar que Dios la ha señalado. Como si fuese un hombre, ha leído los libros más perniciosos. Ha desgarrado velos que conviene a toda señorita respetar. Y por efecto de sus disparatadas lecturas y de sus atrevidos estudios, piensa, habla y quiere proceder como procedería una mujer emancipada. Y temo que por ella, por ella sí y no por las otras criaturas, vamos a ser la fábula de la población. Ahora se le ha metido en la cabeza el mayor de los absurdos. Pretende, fundándose en el supuesto de que las mujeres deben ganarse la vida lo mismo que los hombres, dar lecciones a domicilio a los chicos, prepararlos para el bachillerato, qué sé yo, delirios todo. Y para esta hazaña quiere salir sola, ir sola a donde se le antoje, volver a la hora que le acomode, disponer de lo que gane y por este estilo. Cansancio, mi angustia, mi alegría, mi pavor, mi humildad, mis noches todas, mi nostalgia del año 1930, mi sentido común, mi rebeldía, mi desdén, mi crueldad y mi congoja, mi abandono, mi llanto, mi agonía, mi herencia irrenunciable y dolorosa, mi sufrimiento, en fin, mi pobre vida. de Idea Vilariño, Montevideo, 1920-2009. Elena Fortun, Madrid, 1886-1955, de Oculto Sendero. ¿Usted me ha dicho que ha tenido hijos? Sí, señor. Esto era lo único que lo justificaba a mis ojos, si no... El día siguiente es peor aún, me siento ultrajada, creo que en la cara me lo conocen y a él le detesto. Siento el mismo horror que si me hubiera violado la fuerza. Ya. ¿Y no es brutal? No, señor. Yo no sé cómo decir a usted, al contrario, es un hombre delicado que quisiera verme más femenina. Ya. Ha procurado hacerme sentir el placer y algunas veces lo ha conseguido plenamente. Usted comprenderá, pero al otro día más horror. No puedo admitir eso en mi vida. Mira la cara de las mujeres a ver si en ellas descubro el mismo horror al macho. Y no. Soy yo sola. Ya. Y el doctor dijo de pronto cuando menos podía esperarlo. Diga, ¿y con alguna mujer no ha tenido trato sexual? Sí, señor. Ya. Pero estoy arrepentida. Comprendo que no, que es indigno de mí y no me volverá a pasar. Ya. ¿Es usted artista? Soy pintora. Bien, muy bien. Dijo tan contento como si me fuera a pedir un cuadro. Usted desde niña, muy niña, sintió ese horror al hombre como hombre. Sí, señor. Bien, muy bien. Jugaba como un chico. La familia la llamaba chicazo. Sentía disgusto por los adornos femeninos, alternativa, sin embargo, de feminidad y de violento masculinismo. Mucha timidez, épocas de absoluta castidad coincidiendo con un trabajo artístico más intenso, misticismo. Mucho. Muy bien. ¿Desarreglos ováricos, irregularidades, dolores sordos? Sí, señor. Póngase de pie. Vuelvase. Fuertes músculos en la espalda. Bien, el cuadro completo. Pues esto que usted tiene no es de mi incumbencia. Debe ir a un psiquiatra. Yo le daré a usted una tarjeta. Puedo recomendarle a uno muy bueno y que no lo llevará caro. Por el pronto, deseche usted esos trajes masculinos. Pinte poco, ocúpese de la casa. Con el deseo de perfección que veo en su espíritu, llegará a sobreponerse al desequilibrio de su naturaleza y tratará de complacer a su marido sin demasiado esfuerzo, dijo sonriendo mientras escribía la tarjeta. Su caso es más frecuente de lo que supone, sobre todo tratándose de artistas. Casi diría que el artista no es completo, sino... En la calle miré la tarjeta que me había dado y que estaba cerrada en el sobre contra todas las leyes de la cortesía. La leí. Un caso típico de inversión del instinto en persona honrada. Exactamente de lo que hablábamos el otro día. Creo que te interesará. Es decir, que me mandaba al psiquiatra como un conejo de indias a un laboratorio. Gracias. No iría. La tarjeta la guardé en el bolsillo y recordé todos sus consejos. Fuera todos esos astres masculinos. La casa, complacer a mi marido, deseo de perfección... Eso sí, puesto que la medicina está en mí, yo la aplicaría con fe. Solo a Jorge tenía en el mundo. Ahora, después de la bochornosa experiencia del amor femenino, me sentía más casta que nunca. amputada de mi sensualidad, limpia de apetitos, sin sexo, como un ser casi divino. Teresa de Jesús, de cantos del corazón enamorado, vuestra soy. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena a la alma mía. Dios Alteza, un ser bondad, la gran vileza mirad que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criastes. Vuestra, pues me redimistes. Vuestra, pues que me sufristes. Vuestra, pues que me llamastes. Vuestra, pues me conservastes. Vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veísme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veísme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veís aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me das, dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si hay abundancia y devoción, y si no, esterilidad, soberana majestad, solo hay o paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme por sabiduría o por amor e ignorancia, dadme años de abundancia o de hambre y carestía, dad tiniebla o clarodía, revolvedme aquí y allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor, desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril si cumple así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas, o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas, o ya David encumbrado, sea Jonás anegado o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando, haga fruto o no le haga, muéstrame la ley mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, sólo vos en mí vivís. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Sor Juana Inés de la Cruz, de respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Pues que os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando, ver que el huevo se une y se fríe la manteca o aceite, y por contrario, se despedaza en el alivar. Ver que para que el azúcar se conserve fluida, basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria. Ver que la yema y clara de un mismo huevo son tan contrarias que en los unos que sirven para el azúcar, sirve cada una de por sí y juntas no. Pero no debo cansaros con tales frialdades, que sólo refiero para daros entera noticia de mi natural, y creo que os causará risa. Pero, señora, ¿qué podemos saber las mujeres sin filosofías de cocina? Bien, dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiera risado, mucho más hubiera escrito. Bien. Día de las Escritoras, texto de Concha Méndez, Memorias habladas, Memorias armadas. Cuando apareció en las librerías la antología poética que me publicó Joaquín Mortir y me trajeron al sanatorio las reseñas, comprendí que mi vida estaba llena de estímulos y me dieron ganas de vivir. Aquel placer de volver a la vida se contrastaba con el sufrimiento de las personas que conocí en el psiquiátrico. Conocí a muchas mujeres porque mi temperamento atrae a los infelites y a los introvertidos que quieren contar su vida. Con cualquier persona puedo hablar. Siento el mismo interés por la vida de mi lavandera que por la vida de la señora de negocios que se instala durante el verano en un pabellón de lujo del hospital psiquiátrico. Y así fue como conocí a una pobre chica de Chomiminko, a una monja vieja y abandonada por las madres superioras por ya no servir y a todo tipo de infelites. Los había que no dejaban de gesticular, que estaban comiendo, que se metían y había cuarto para histéricas. Todas las tardes salían los gritos de los locos por las ventanas enrajadas. Ante ese panorama cualquiera se cura. Y fue entonces que comprendí que debería hacer las paces con el mundo. Al mes volví a casa y debe de haber sido la misma voluntad del destino que me impidió morir aquella que me hizo ver lo que hace años no veía. Parece que cuando se llega viejo se tiene la necesidad de levantarse e ir al baño. Yo me levanté la noche de mi llegada y vi un amanecer precioso y de cerca el jardín. Por todo esto que veía me entró de golpe una gran gana de continuar, de anhelo de vida, una alegría de despertar. como hemos dicho texto concha menéndez memorias habladas memorias armadas. Nota biográfica de Gloria Fuertes Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se descuida muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer y a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro y a los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre y se fue cuanto más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y tiro con permía plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces. Josefina Carabias Arenas de San Pedro Ávila 1908 Madrid 1980 De cómo yo los he visto. Los profanos que leen los periódicos pensarán quizá que una entrevista es precisamente eso contar lisa y llanamente una conversación puesto que es eso es lo que simulamos los periodistas. Pero los que como yo han hecho muchas en su vida saben muy bien que en la mayoría de los casos hay que darles muchas vueltas e inventar muchas cosas para que el artículo salga presentable. Si yo me hubiera limitado en los tiempos en que me dedicaba a esta clase de trabajo a contar toda la serie de vaciedades que me decían los personajes a los que tenía que entrevistar en la mayoría de los casos nos hubiéramos puesto en ridículos ellos y yo. Era preciso siempre llevar el interrogatorio con habilidad a fin de lograr que el paciente dijese algo original y divertido y si esto no era posible conseguir al menos que me lo dejase decir a mí y que lo aprobase para poder ponerlo después en su boca. Más tarde y ya frente a las cuartillas había que dar cien vueltas a las cosas arreglarlas limarlas cocinarlas en fin cuidadosamente echándoles sal y pimienta a veces aún así resultaba una memez buena solamente para llenar una columna a falta de cosa mejor. Ana María Matute Barcelona 1925-2014 Del río Los hornos Cada 15 días las mujeres de Mansilla se reunían en los hornos y amasaban. Esto constituía un acto importante solemne como un rito. Eran designadas cuatro mujeres cada vez que seguían turno riguroso durante todo el año. Las muchachas que empezaban a amasar a los 14 años lo hacían ya toda la vida mientras se sostuvieran sobre sus piernas. Durante todo el día amasaban y cocían el pan del que se abastecía el pueblo entero. Era muy bonito verlas aquel día. Las cuatro mujeres solían ser por lo general dos casi niñas y dos mayores empezaban su tarea muy temprano. Bajaban las cuatro al río junto a la fuente divina y se lavaban concienzudamente manos y brazos hasta el codo. Charlaban muy animadas y parecía un día de fiesta. Luego se afanaban en los hornos. Los hornos estaban a la entrega del pueblo. Eran casuchas de piedra roja muy viejas. El humo y un agradable olor a pan recién hecho los rodeaba. Los chiquillos acudían a ellos al salir de la escuela gritando. El afortunado que aquel día tenía su madre, abuela o hermana en el horno era asediado por los demás. Las mujeres hacían muñecos todo cabeza que más bien parecían renacuajos. Los cubrían de azúcar y los daban a los niños. Era muy bonito y misterioso entrar en el horno. Mis hermanos y yo seguíamos a los muchachos del pueblo. Dentro el fuego triunfaba como un rojo dragón devorador. Las mujeres aparecían cubiertas de harina los cabellos las cejas y las pestañas blancas. Hasta las más ásperas y desabridas se mostraban ese día con descendientes con los niños. Modelaban muñecos y tortitas azucaradas. Los pinchaban con una larga aguja para que entrara en ellos el dulzor y los entregaban a los muchachos que se atropellaban en la puerta. Todos salíamos al fin nevados de harina y gozosos con nuestra tortita o muñeco de pan brazo a comérnoslo junto al río. Las cuatro mujeres del horno eran muy mimadas por las demás. Les llevaban comida en una cesta primorosamente tapada con una servilleta. Todas se esmeraban en ofrecerles lo mejor y las cuatro panaderas comían apresuradamente y como sin darle importancia. Me gustaba mucho verlas, oírlas y hablarlas. Dentro del horno olía a fuego, a pan tierno. Brillaba el agua en las artesas y las hogazas redondas y tiernas se apilaban en las cestas. En el nuevo pueblo surgido a los bordes del pantano ya no hay panaderas. Nadie elige a las cuatro mujeres, dos jóvenes para que ayuden, dos veteranas para que enseñen y se fabrican muñecos de pan de azúcar. El pan lo traen de otro pueblo donde hay un solo panadero que lo fabrica como en la ciudad. Llega todos los días en su camioneta y las mujeres salen a comprarlo con la misma desgana con que compran las demás cosas. Porque a los campesinos de Mansilla, ahora privados de sus huertas, no les gusta comprar la comida. Están acostumbrados a arrancarla de la tierra, a recibirla de sus animales. No entienden que se entregue dinero a cambio de las cosas. Ya no hay hornos. Los antiguos están apagados definitivamente bajo el agua. Ninguna niña de 14 años como quien atraviesa con esa nueva sabiduría el umbral de la infancia, aprenda a masa del pan de todos los días. de la infancia. Gracias. Gracias.